Bueno, pues después de imprimir la pieza en 3D y poner la malla, hacer el brico, a falta de la ventosa, que ya viene preparado este modelo para poner una ventosa, se puede decir que tengo el Twin Star preparado para funcionar, solamente le falta un poquito más de potencia porque, bueno, ahora lleva un cargador de móvil pero mañana llevará uno de portátil. Seguro que mañana funciona mucho más potente. Ya veremos. ¿Y esto es?